Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. Hoy nos estará acompañando la bióloga Iliana Paola Cervantes Aguilar, con quien estaremos conversando sobre Devotas y Casco, una bióloga en obra civil. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a esperar a mi abuelita Paula. Bienvenidos. 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 Hola, Guau. Hola. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar esta tarde con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues para dar inicio a esta... ¿Estás cortando un poco, Pau? ¿Sí? A ver, ahí estás. ¿Ya me escuchas un poco mejor? Ya, ya, ya. Ahora sí. ¿Sí que me decías? Perdón. Ah, que gracias por la invitación y que te felicitaba por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, haciendo lo que se puede. Bueno, pues para ir comenzando, te iré presentando para todos los que no te conozcan. Tú eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores de Estacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres estudiante de maestría en ciencias en ingeniería ambiental en el Instituto Tecnológico de Boca del Río de la Cruz. También eres buzo avanzado y has trabajado en varias empresas, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad. Correcto, Gio. Bueno, Pau, pues para dar inicio queremos saber sobre ti, sobre tu historia, de cómo fue que decidiste estudiar biología. ¿Qué te motivó? Híjole, mira, para hacerte sincera, en mi cabeza nunca estuvo la idea de estudiar biología, la verdad. ¿Cómo crees? Sí, bien... Sí, no... Sí, no... Se está cortando mucho tu... Ahí estás. ¿Me sigo escuchando? Te ves un poco borrosa y te escuchas entrecortada, Pa. A ver, ¿aquí ya me escuchas un poco mejor? Ya, te escucho un poco mejor, pero si te ves como media borrosa, pero bueno, a ver, vamos a tratar. Ahorita se arregla la conexión. No, esperemos que sí. Ajá, y si nos puedes repetir un poco porque como que te escuchamos ahí entrecortada. Claro. Bueno, les estaba comentando que siempre me ha gustado el mar. Siempre me apasioné por el mar desde pequeña. A raíz de que en mi infancia, pues con mi papá siempre veíamos documentales de la naturaleza. De hecho, mi papá compró hasta la enciclopedia de Jacques Cousteau. Entonces lo veíamos y era súper emocionante ver los libros y los documentales. Como que desde ahí empezó. Pero después, yo nunca me imaginé estudiar biología como tal. En mi cabeza siempre hubo dos formaciones. La primera, que ni siquiera yo creo que me vas a creer, era estudiar gastronomía. ¿En serio? Sí, o sea, yo me veía como haciendo pasión. Entonces, pues sí, mis papás siempre me apoyaron y fuimos a ver escuelas de gastronomía. Pero pues era, pues sabemos que es una carrera pues cara. Entonces, pues no, o sea, no logramos esa oportunidad. Y pues bueno, siempre me llamó la atención Aria, sobre todo de la ciencia y de la salud. Entonces, pues también nos falta que en la familia siempre te digan, oye, falta un biólogo, digo, falta un médico en la familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si me enfermo? Entonces, pues no, vete hacia medicina. Entonces dije, pues va, yo creo que sí, soy capaz para aventarme la carrera de medicina. Entonces ya después tenía esa idea, ¿no? De ser este ginecóloga. Imagínate. Sí, no, o sea, de todas mis ocurrencias. Pues bueno, estudié yo la prepa en la prepa 8 de la UNAM. Ok. No, 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 no. Tenemos fallas, yo creo que otra vez. ¿Me escuchas, Pau? Ahí estás. Ajá. Sí, me quedé en donde en los últimos semestres de la prepa. Ah, ya tienes que agarrar un área, ¿no? Entonces me fui a área 2, que era de ciencias de la salud. Ajá. Para ya irme como al área, al área de medicina. Y como segunda opción, puse la opción de biología. Porque, pues, sí tenía una idea, ¿no? De qué hacían los... Pues estudiar plantas y animales y ecosistemas y hasta ahí. Dije, pues bueno, va, pongo mi segunda opción. Y, pues bueno, ya, para no hacerte la cansada, ya terminé con la prepa. Y ya al momento de hacer mi pase reglamentado, por parte de la UNAM, pues no me fui quedando en medicina. Entonces me quedé en la segunda opción, que fue biología. Y, pues bueno, al principio, sí, casi me... Más bien, me desmayé. Dice mi hermana que literal, vi que en la computadora que, pues, no estaba aceptada en medicina. Y, órale, ¿no? Que la Pau se desmaya. Y, pues bueno, ya después mi papá me acompañó a la inscripción de la carrera, ¿no? Y, pues, aquí en casa también me decían, pues prueba, anímate el primer semestre. Si no te gusta, pues vuelves a hacer el examen. Y, pues, sin problema. Y dije, pues, sí. Entonces, ya, empecé los primeros semestres de la carrera. Y, pues bueno, ya no me quise salir de ahí. O sea, desde el principio tuve, la verdad, muy buenos maestros. Muy, muy buenos maestros. Pero es importante que uno, como estudiante, se sienta todavía con las ganas de echarle. De echarle el montón, de echarle los kilos para acabar. Y después ya, conforme iban avanzando en los semestres, pues tomé algunas materias. A todas las cuestiones del mar y los animales marinos. Entonces, dije, no. Pero sí, fue algo que no esperaba. Se atrapó por completo la biología. Y además, bueno, como ya lo había mencionado, te estudiaste en la FES, ¿no? Ahí en esta cala. Sí. Así es. ¿Y cómo fue esta etapa? ¿Sí te gustó? Bueno, que al principio, pues ya dijiste, ¿no? Que estabas probando y todo esto. A ver si te gustaba o no. Y ya al final, pues sí, te quedaste ahí. Pero, ¿cómo fue? Sí, la verdad, me gustó mucho. La verdad, yo creo que la etapa de la universidad fue tanto importante en lo profesional como en lo personal. Yo creo que sientas como muchas bases, ya más bien las aterrizas, ¿no? De cómo es lo que, qué es lo que quieres realizar en tu vida, ¿no? Y el ambiente me encantó. O sea, estudiar en la FES, los maestros fueron muy, muy buenos. Todos los que tuve, la verdad, de todo se apuntó. ¿Y cómo fue? Ajá. No, pues súper bien, Pau, que a pesar de que, pues, fue todo este show al principio, ¿no? De que decías que, pues, no era lo tuyo o lo que tú querías, ¿no? En un inicio, pues, al final, pues, te atrapó y, mira, y te quedaste y ya eres toda una gran, excelente bióloga. Sí, pues, ahí vamos, echándole ganas. Oye, ¿y cómo fue, bueno, estando en esta gala y todavía, pues, estudiando, este, ¿cómo fue que terminaste acá en, ahora sí que en CEU, en el Instituto de Ciencias del Mar, con el Dr. Solís, ahí haciendo tu tesis con equinodermos? ¿Cómo se dio este proceso? Ah, claro. Pues, pues, fue súper interesante, porque, si bien yo no quería hacer, la verdad, mi tesis en la FES, yo sí quería irme a un laboratorio como tal de investigación. Entonces, tengo un amigo, este, Alejandro, es de Ciencias del Mar, ahí puedes encontrar a muchos profesores que son excelentes y uno te puede abrir la puerta, ¿no? Y, pues, bueno, me puse a investigar ya en el portal de Ciencias del Mar, ¿no? ¿Cuáles son los doctores que estaban trabajando ahí? Y, pues, este, dije, Francisco Alonso, estudia equinodermos y es de los mejores y todo, y dije, pues, vamos a mandarle un correo, ¿no? A ver si me contesta. Te juro, le mandé un correo como a mediodía y a las tres de la tarde me decía, oye, sí, adelante, no hay ningún problema, vente el día de mañana al instituto y platicamos. Súper rápido todo. Sí, súper rápido. Entonces, pues, ya el otro día fui con el doctor Francisco, platicamos acerca de cuáles eran los proyectos que tenía en puerta. Y me comentó acerca de los pepinos de mar. Y dije, ay, pues, suena interesante porque, la verdad, yo siempre he visto que se estudian más como las estrellas, los erizos. Los más llamativos. Y dije, pues, bueno, pues, vamos. Vamos por eso. Sí, exacto. Exacto. Y me dijo, pues, mira, vamos, ahorita tenemos un plan de hacer un estudio taxonómico de los pepinos de mar del Golfo de México y el Caribe. Entonces, pues, es mucha chamba. O sea, no vas a salir a campo, pero porque aquí ya tenemos en la colección, pues, la información necesaria para que hagas tu tesis. Y le dije, pues, va, ahora. En la colección me dio el tour por la conexión de equinodermos y dije, guau, está impresionante, está padrísimo. Y ya voy pasando al stand de todos los pepinos, ¿no? Dije, pero pues, va, me la aviento. Y así fue como comencé con el doctor Solís a hacer la tesis de licenciatura. Guau, es que aparte, bueno, para los que no sepan esa tesis, es como una biblia, porque es enorme todo el trabajo que te aventaste de hacer, todo eso es, este, el estudio taxonómico, todas las especies con las que trabajaste, un montón de ejemplares, o sea, no fue un trabajo sencillo. Oye, ¿y tú ya tenías, este, conocimiento sobre pepinos, o sea, con esa taxonomía, o fue comenzar así desde CERPA? La taxonomía, ¿no? Lo que te enseñan, pues, lo básico. Pero ya trabajar en sí, con esos organismos, pues, la verdad, nunca. Y si me conté, pues, para hacer preparaciones, para estar observando las espículas de los pepinos de mar en el microscopio, y las guías de identificación, y, pues, sí, sí, era una chamba bien cañona. Pero se logró, se logró. Sí, me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho trabajar con, en el laboratorio, de manera general, en el laboratorio de QuinoDermos fue una buena experiencia. Ok, fue, aprendes mucho, cada uno de los que están. Así es. Y ya, posteriormente, Pau, pues, ya, este, pues, se dio el gran paso, terminaste ese gran proyecto, que, como ya dije, fue enorme, todo este trabajo que te aventaste con los pepinos. Y, bueno, pues, posteriormente, este, ¿qué siguió? Cuéntanos. Pues, mira, también a la par de terminar la tesis de licenciatura, pues, como siempre he tenido esas ganas de conocer el mar, y qué hay debajo de, y ya conocer bien a esos organismos que estaba estudiando, pues, me aventé a hacer mi curso de buceo. Ay, qué padre. Me aventé a hacer. Era algo que ya quería hacer, ya lo anhelaba, era algo como, cuando tienes ese, esas ganas de, de realizarlo, pues, no, trabajas y trabajas y le echas ganas para, hasta realizarlo, ¿no? Entonces, pues, también en casa lo comentaba, ¿no? Oye, pues, este, échenme la mano para lo de mi curso de buceo, y, pues, bueno, ya también, este, mis papás, mi hermana, me ayudaron mucho. Y, pues, bueno, ya también, este, mis papás, mi hermana, me ayudaron mucho. Entonces, también fue una satisfacción que, después de haberme titulado, lo, lo pude realizar, lo pude cumplir. Y, pues, ya más adelante, pues, enfrentarnos al... Sí. Perdón, yo no te escuché. Digo que una meta más que lograste cumplir, o sea, el tener ya tu buceo, tu curso de buceo, o sea, el estar certificado y demás. Si es ahí, se sigue cortando un poco. Sí. Aquí sigo, ¿me escuchas mejor? Sí, un poquito mejor, antes te digo que te vemos un poco borrosa, pero sí te escuchamos. Ok. A ver, no sé si así. ¿Sí me escuchas? Ajá, ya, ya te escucho. Y, posteriormente, nos contabas que ya te enfrentaste, ¿no? Todo biólogo de encontrar, ¿no? Este, pues, un trabajo. Ya sé. Fue un cambio radical. Esa es, ese lapso. Porque, intenté, este, para el examen de la maestría, ahí mismo, en el Instituto de Ciencias del Mar. Y, pues, no me quedé. Entonces, pues, ya sabes, a veces la frustración interna, ¿no? Que tienes, no me quedé, y que qué voy a hacer ahora. ¿No? Y, pues, bueno, también, quieras o no, a veces en casa, así te ejercen un poquito de presión, ¿no? Así de, bueno, pues, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? A ver, ya hay que ganar tu dinero, ¿no? Ya, ya, ya estás titulada, ya, pero consigo un trabajo, ya. Sí, te entiendo. Sí, así es. Y, pues, bueno, dije, pues, no, ya hay que empezar a trabajar. Y, la verdad, mi primer trabajo, fíjate que no fue en obra. Mi primer trabajo fue en el Acuariú Bursa. Ok. De aquí, de la Ciudad de México. Trabajé de guía, imagínate. Nada que ver, pero, pues, ahí se aprende, ¿no? Sí, no, y, pues, me gustó. Sobre todo la experiencia que tienes con los niños. Son los niños que, súper apasionados y que entran, y, ¿qué es esto? ¿Y por qué hacen esto? Entonces, eso te motiva más, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo, pero fueron como tres meses. Entonces, pues, ya, o sea, prácticamente fue como rápido, ¿no? Esa experiencia. Y dije, pues, bueno, Paola, ¿y ahora qué sigue, no? Y, pues, empecé a ver oportunidades, ya sabes, en las páginas de internet, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba en algunas empresas? Entonces, pues, sí había oportunidad, claro, como supervisores ambientales, en empresas, en construcción. Y, pues, bueno, ahí me tienes haciendo mi CV, ¿y qué voy a poner en mi CV? Si tengo puros congresos, si tengo puras presentaciones de carteles, de quinodermos, o de cursos de biología molecular, ¿no? Sí, y experiencia, pues, no tengo nada. Pero, nada. ¿Cómo me vendo, no? Así es. Ajá, algo que, pues, la verdad, en la carrera, pues, nunca nos enseñan. O sea, a cómo, o sea, se escucha mal, ¿no? Pero, pues, es la verdad, o sea, a cómo vender nuestra profesión. Nuestra profesión. Cómo enfrentarte a la realidad, ¿no? A todos son laboral, pues, encontrar alguna oportunidad donde uno se pueda desarrollar. Sí, es un poco complicado. Así es. Entonces, pues, ya me puse a elaborar, pues, mi CV con lo que tenía, ¿no? Y, pues, bueno, entonces hubo una oportunidad que también, este, hablando con amigos, me dicen, oye, ¿qué onda? Este, ahí fíjate que hay una oportunidad para entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, que se estaba construyendo en ese entonces. Pues, ya, y para empezar, yo me encontraba en una salida de buceo en Veracruz. Y, pues, me habla el encargado, ¿no? Me dice, bióloga, hola, sí, buenas tardes. Me dice, oye, ¿cómo ves? Te hablo para lo de la oferta del trabajo. ¿Puedes presentarte el día martes para una entrevista? Y yo bien feliz ahí en Veracruz, ¿no? Buceando. Me digo, no, claro que sí, pues, el martes estoy ahí a primera hora. Me dice, pues, bueno, este, la empresa tiene un camión, entonces va a pasar por ti en tal lugar, y, pues, de ahí ya vas a ingresar al aeropuerto. Ah, bueno. No, pues, yo feliz. Dije, guau, qué padre, ¿no? Que si bien, sí, al principio sí era de, pues, no es un trabajo de ciencia del mar, no tengo nada que hacer ahí, pero, pues, vamos, vamos, hay que hacerlo y hay que ganar experiencia. Y entonces, pues, me presenté el día martes. Y ya sabes, o sea, pues, la primera entrevista, pues, seria, ¿no? Para mí. Pues, escoges tu mejor traje sastre y todo, ¿no? Para verte súper bien. Y, pues, bueno, pero no, no, no inventes, Gio. Cuando llego al aeropuerto, o sea, dije, ups, creo que vine mal, porque, pues, obviamente, como les decía, ¿no? Pues, es obra, ¿no? Es construcción, y todos de bota, en el casco. Así es, y, pues, me presenté con el ingeniero, ¿no? Para la entrevista. Y me dijo, pues, bueno, has trabajado en algo de obra, algo con cuestiones de supervisión ambiental. Y, pues, le dije, la verdad, no, no he trabajado, sería la primera vez que trabajaría en obra. Y, pues, me gustaría que me dé la oportunidad para poder agarrar experiencia aquí en la empresa. Y me dijo, pues, sí, está, está bien. No me entrevisto mucho, la verdad. Y me dijo, bueno, muy bien, ahorita no vas a salir a campo, porque no traes botas y no traes tu, aquí, tu equipo de protección de seguridad. Entonces, el día de mañana, por favor, este, preséntate con botas, con pantalón de mezclilla, y, pues, empezar a trabajar en campo, ¿no? Y dije, pues, ahora, vamos. Vamos a trabajar. Vamos. Y, pues, ya, al siguiente día, pues, ya empecé a trabajar con ellos. Primero, en la empresa de Grupo Indie. Fue la primera empresa que me dio la oportunidad de trabajar. Y, pues, me enfrenté a otro reto, Gio, porque como biólogos, pues, nunca tenemos esa enseñanza de más allá de la investigación. Así es. Y sabiendo que los biólogos podemos, y tenemos, jugamos un papel muy importante en obra, en obra civil, porque, pues, sabemos que cualquier obra que se vaya a construir, pues, va a generar un impacto ambiental. Y, pues, obviamente a las empresas, pues, no les va a ayudar si hay, este, pérdidas, ¿no? O están en contra, o están haciendo algo que no vaya contra la normatividad o contra la legislación. Porque, pues, para ellos son pérdidas en tiempo y, sobre todo, en tiempo. Eso es lo primordial, ¿no? Para los ingenieros y los arquitectos. Y, pues, empecé a trabajar con un arquitecta paisajista. Imagínate, ni bióloga. Arquitecta paisajista que me dio la oportunidad de trabajar ahí en cuestiones, para ese entonces, pues, el aeropuerto tenía que tener una certificación internacional de edificios sustentables. Entonces, me empecé a empapar de una certificación que la da Estados Unidos. Es una certificación de LEED, que es líder en energía y diseño ambiental. Y lo que, pues, ahí trabajábamos era, pues, ir a obra, ir a checar que se cumplieran con los lineamientos LEED, que, obviamente, yo los desconocía totalmente. Entonces, sí fue otro reto empaparme con cuestiones de sustentabilidad, de qué es lo que tiene que hacer un edificio para que no, este, tenga tanto impacto ambiental o una construcción. Y ver desde los materiales que van a, que van a meter todo ese proceso. Entonces, pues, fue interesante. Tomé un curso con ellos, bueno, por parte de la empresa de LEED. Y fue un ambiente muy padre, la verdad. Sí, algo completamente, como bien lo dijiste, nuevo para ti, pero también te dio como esa satisfacción, ¿no?, de aprender, este, pues, en una nueva, pues, línea, ¿no?, de esto que tiene la biología. Y, pues, también de cómo una bióloga, pues, sí puede estar trabajando en obra y que es súper importante el trabajo que debe desempeñar y demás. Así es, Gio. Y, sobre todo, la parte de trabajar no con solo biólogos. O sea, porque ahí ya te enfrentas a los ingenieros, a los arquitectos, que, pues, si bien a veces son medio rejegos y medios cuadrados, y a veces también no entienden nuestro idioma ambiental, hay que tratar de hablarles con palabras en su idioma entre, mira, pues, si haces esto, pues, en el ambiente, pues, vas a afectar el aire, el suelo, la flora y la fauna. Y, aparte, pues, va a haber, este, peligro en tu empresa porque tal vez te va a conllevar a más dinero o más tiempo, ¿no? Entonces, pues, saberlo como negociar, pues, y como tú dices, ¿no?, o sea, su idioma también aprenderlo. Sí, también, pues, eso te deja un buen aprendizaje porque, pues, ya, digamos, hablar con ellos ya después puedes hablar con quien quieras, ¿no? O sea. Sí, pues, sí. Bueno, y estuviste ahí trabajando, pues, un largo tiempo y después, ¿qué pasó, Paco? ¿Te diste? Sí, fíjate que ahí en Grupo Indy trabajé un año, pero todavía seguían las cuestiones ahí del aeropuerto. Entonces, hubo la oportunidad de ahora colocarme en Comisión Federal de Electricidad. Y, pues, mi idea siempre de CFE era, sí, pues, ¿qué no es nada más luz? Pues, no, ya cuando dije, no, pues, también vemos cuestiones ambientales de supervisión ambiental y de seguridad y de calidad, pues, me llamaron para trabajar con ellos. Primero, en un grupo pequeño, ahí sí trabajaba con un biólogo directamente, hacíamos cuestiones de levantamiento de... Bueno, se cuenta que ya en lo que a mí ya me tocó era ya la etapa de cierre, porque fue cuando ya dieron la orden de que se cancelaba el aeropuerto. Entonces, también una obra al final de que tú, de que ya se va a terminar, tienes que hacer un plan de abandono de cada una de las contratizas y de manera general. Entonces, yo ahí estuve colaborando con un biólogo y otros profesionistas, tanto ingenieros ambientales, otros biólogos también del Politécnico, que también eran súper buena onda y muy buenos en lo que hacían. Entonces, empezamos a trabajar con levantamientos de los pasivos ambientales, que le llaman. Entonces, pues, también, o sea, planes de manejo de residuos era lo que más me empapé ahí en Comisión Federal de Electricidad, con los planes de manejo de residuos. Me aventé, pues, bueno, más bien mi jefe, porque después entré a otra área, y mi segundo jefe fue un ingeniero civil. Entonces, con él también estuve trabajando y, pues, coordinando a brigadas para todas estas cuestiones de la normatividad ambiental que tienen que tener la empresa, ¿no? Y tanto lo veíamos como interno CFE, como a nivel de otras contratistas. También nosotros trabajábamos para supervisar el área, ¿no? Que todo quedara en orden. Entonces, pues, sí, fue muy padre. Fue una experiencia muy gratificante, muchos conocimientos nuevos, muchos objetivos ahora por cumplir. Y me sirvió, me sirvió de mucho, la verdad, la cuestión de la obra civil. Y sobre todo, como te mencionaba, Gio, yo creo que siempre tenemos el chip de que un biólogo, si bien es súper importante y a mí me encanta la investigación, y la amo y que siempre quiero como que dedicarme también a eso, pues, que no solamente los biólogos podemos estar ahí en un laboratorio del 4-7, ¿no? Enfrentarnos a un mundo real en donde tenemos la oportunidad de contactarnos con otras áreas, con otras profesiones. La verdad es muy gratificante. Y justamente con toda esta experiencia que has adquirido, entonces, digamos que eso también influyó un poco en tomar la decisión de que ahora, pues, actualmente estás realizando una maestría, pero ya en ingeniería ambiental, digamos. Ah, sí. Parte de ello fue la cuestión de que estuve elaborando ahí, fueron también otras cuestiones personales, y pues también, la verdad, el último jefe que tuve, el ingeniero civil que te platicó, la verdad, pues, bueno, mi respeto siempre, pues, echándote porras, dándote otra visión, ¿no?, de las cosas que también podemos realizar. Entonces me dijo, pues, ¿por qué no te animas, no? O sea, anímate, ve también qué onda con lo de la maestría, complementa tu carrera con cuestiones de ingeniería, y, pues, me animó también parte de lo que él me comentaba, y, pues, me dijo, pues, prueba, pues, si te quieres salir, si no quieres, este, aquí en la Ciudad de México, pues, bueno, hay otras oportunidades, ¿no?, checa en Veracruz y todo, y, pues, bueno, ya también, este, pues, ahí pasaron las cuestiones de Lisboca. Yo también no conocía al Instituto de Tecnológico, y, pues, ya me metí a investigar en la página, y, pues, dije, pues, vamos, vamos a hacerlo, vamos a enfrentarnos, y hay que ir por nuevos objetivos también, ¿no? Sí, salir un poco, digamos, de esta zona de confort que tú venías, digamos, hablando, digamos, de lo que hiciste, el proyecto de licenciatura, que fue más taxonomía, investigación, que también te gusta, pero ahora con todo esto, que, pues, experiencia laboral, ya dice que también eres buena en otras cosas, ya te has empapado, y ha sido la oportunidad de trabajar en él, pues, también eres muy buena, y, ¿por qué no? Probar, intentarlo. Así es, mi Gio. Yo creo que eso es parte fundamental. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort y perder el miedo. Totalmente. Porque, para serte sincera, a veces yo cuando trabajaba ahí en el aeropuerto, sí llegaba a casa y decía, ¿qué estoy haciendo ahí? Al principio no me gustaba. Decía, híjole, es que esto de, estar ahí con las brigadas y ver los planes de manejo de residuos y echarte ahí la caminada, ¿no? A pleno, como alindada. Y dije, no, hombre, está, está canijo. Y sobre todo, después empaparte con la normatividad, con la normatividad que es súper básica y que muchos de nosotros como biólogos a veces le oímos, porque no queremos, este, empaparnos con cuestiones de normatividad o de la legislación ambiental y es parte fundamental. O sea, y pues, no, la verdad, de manera general, a que le pierdan ese miedo de enfrentarse hacia las leyes y las normas. Porque, pues, si bien, creo que siempre nos quejamos cuando vemos una obra, ¿no? Y decimos, es que cómo se construyó aquí o cómo fue posible que le dieron los permisos. ¿Por qué calaron tales árboles o cómo, y la fauna, flores, cómo consiguieron los permisos, ¿no? Exactamente. Y, pues, sí, debes de, de trabajar en conjunto. O sea, salirte de una sola línea y, pues, irte por una disciplina, pues, más, este, ahora sí que una, multidisciplinario, ¿no? Que seas multidisciplinaria. Y eso, pues, sí, te ayuda. Totalmente. Y, bueno, cuéntanos un poquito, Pau, ¿y ahora qué vas a hacer ahí en tu maestría y de qué va a tratar tu proyecto? Ah, pues, bueno, ahorita, la verdad, a raíz de las cuestiones que yo estuve trabajando en el aeropuerto con cuestiones de residuos, residuos sólidos urbanos de manejo especial y, y, y biológico infecciosos, la verdad, a partir de ahí me surgió como que esa idea de saber más acerca de los planes de manejo de la normatividad que hay aquí. Entonces, ahí en el Itboca, una doctora está trabajando con cuestiones de microplásticos y, pues, me voy a aventar con ella la tesis de maestría. Vamos a hacer un análisis de microplásticos en sedimentos en un arroyo, en Arroyo Moreno, allá en Veracruz. Es una zona que está, la verdad, muy perturbada y nunca se han hecho estudios en cuestiones de impacto, ¿no?, y de residuos para poder realizar, pues, posteriormente, ¿no?, alguna gestión ambiental. Primero, se necesitan como los estudios básicos y, pues, en eso vamos a estar laborando. suena súper interesante e importante todo esto que vas a emprender. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta para Pau, la dejen en los comentarios y, mientras tanto, Pau, bueno, pues, ya nos platicaste todos estos retos que te has tenido que enfrentar tanto, pues, profesionalmente como personalmente, pero, ¿hay alguno que dices tú de, ah, ese fue el mayor reto que tuve que enfrentar? ¿Nos quieras compartir? Pues sí, yo creo que de los retos como les mencionaba, yo creo que fue enfrentarme a una zona totalmente diferente de lo que yo ya venía, ¿no? O de lo que yo estaba en mis planes de realizar. Entonces, sí fue este reto de enfrentarte a lo nuevo, a lo que era la vida real, a los trabajos ya con otras disciplinas y, pues, enfrentarte como también te mencionaba, ¿no? A veces el pensamiento de los demás profesionistas pues no va a ser el mismo. Entonces, pues, tienes que ahí batallar a veces para que puedan entender también tu idioma, ¿no? O la manera en que tú quieres ayudar tanto a la empresa, pero también que ellos vean esa parte ambiental que es fundamental porque, pues, los recursos no son finitos. Entonces, también ellos deben de, como que, de ver esa parte, ¿no? De, que, ok, si el diseño y la construcción y los materiales son súper importantes, o sea, más importante yo creo que es la parte ambiental. Entonces, ese, ese yo creo que fue el mayor de los retos para que, pues, pudiéramos compaginar prácticamente en algunas de las, este, de los profesionistas, ¿no? Con los que estuve ahí trabajando. Pero por ahí, Osmar nos está acompañando y dice que si el estudio será desde el punto de vista biológico, diseccional, etcétera, o abundancia dentro de la cuenca. No, fíjate que, hola Osmar, qué bueno que me preguntas, espero que estés muy bien. No, yo voy a, no voy a trabajar con microplásticos con organismos, voy a trabajar directamente con estudios de sedimento. Imagínate, otra cosa también nueva que me voy a enfrentar, que no va a ser directamente con peces o con moluscos, ¿no? Que sabemos que ellos son grandes captadores de estos microplásticos. Entonces, va a ser directamente estudio de sedimentos. Ok, genial. Sí, un nuevo reto que ahí vas a estar enfrentando. Pero sí es. Te eres muy bien, te eres muy, muy inteligente, además siempre le pones todo el empeño a todo lo que haces, porque ya nos estarás contando después cómo te va. Hasta ahora, Pau, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como bióloga? Híjole, hay varios, pero yo creo que la mayor satisfacción es haber vencido algunos miedos que traía conmigo de a veces yo en mi pensamiento siempre es que a veces no voy a poder, es que es algo nuevo, no voy a poder, no voy a poder, ¿qué estoy haciendo? Entonces, yo creo que esa ha sido una de las mejores satisfacciones, pues enfrentarme, vencer esos miedos y pues darle para adelante. Sí, o sea, o sea, ok, sí, sí, creo que ese es como el principal que a veces pues a todos nos pasa, ¿no? ¿por qué estoy haciendo aquí y no voy a poder? el simple hecho de decir no puedo es como que a veces es muy difícil, pero sí se puede y más cuando uno lo intenta y pues le gusta lo que hace. Sí, y no desesperarse porque a veces sí nos gana la desesperación y nos comen las ansias y todo, pero pues yo creo que también tiempo al tiempo y también las personas que se ponen a tu alrededor siempre son para algo y pues también te llegan a enseñar, ¿no? Sí. Y a ponerte nuevo, ¿verdad? Así es, y también siento que cada quien hace las cosas a su tiempo, o sea, cada quien, como se va marcando, va haciendo las cosas pues como te van saliendo, como uno las va planeando y a veces también es este, pues no está bien como que irse comparando con otros o decirte ¿por qué ya está en tal grado y yo apenas no lo he conseguido y además? Y como dicen por ahí es mejor no mirarle los pesajeros y enfocarse en uno y en el propósito que no tenga. Así es. Bueno, ya también nos platicabas porque te encanta el buceo y pues eso trae tus pasiones y demás. ¿Algún lugar que sueñes con ir a bucear y hacer investigación? Ya sea de México o del extranjero donde tú tengas y tu top. Híjole, sí. O sea, mi top número uno es ir a Cabo Pulmo y a Revilla, a Revilla Gijedo ver mantarrayas. Híjole. Yo creo que el día que vaya a bucear con mantarrayas ya, puedo decir ya, he aquí mi misión. Ok. Sí, Revilla Gijedo y Cabo Pulmo y pues ya posteriormente ahorrar para ir por ejemplo a las Bahamas a bucear con tiburones. Me encantaría. Genial. Es como también otra de mis pasiones, o sea, los tiburones y las mantarrayas, pero más los tiburones también. Me encantaría. Vamos a Malpelo, allá también hay. Sí, estaría padrísimo. Sí. Oye, Pau, y bueno, regresando un poco de cuando trabajaste con equinodernos y los pepinos de Mar. Si no hubieras ido con pepinos, te hubiera gustado trabajar con algún otro grupo. Fíjate que no. Fíjate que no, mi hijo. Por lo mismo que te decía, si bien son súper interesantes y son súper bonitos y los más vistosos, los equinodermos, las estrellas de mar y erizos, no, hubiera seguido trabajando con oloturias. ¿Y tienes alguna especie favorita? ¿No ha consentido con ella? Me encantan los de la calidad. Sí, por ejemplo, en la línea cereximia, me encanta. Son padrísimos. ¿Y en algún momento te gustaría regresar, digamos, como que a ese lado, a la taxonomía, a ese tipo de investigación? Sí me gustaría. La verdad, no lo descarto, pero tal vez ya no he enfocado al 100% en equinodermos. Por ejemplo, en cuestiones de tiburones, a mí me encantaría también hacer algo ahí. Sí, con las pesquerías y también toda esta investigación que hace. Exacto. Sí, sí. Sobre todo, ahora que se está manejando el término sustentable, ¿no? De cuestiones de pesquería sustentable, me gustaría estaría padre ahí trabajar con esas cuestiones. También está súper genial. Oye, y para ti, quién o quiénes han sido tu inspiración, ya sea en lo profesional o en lo personal, lo que tú nos quieras compartir. Sí, pues mira, aparte de mis inspiraciones han sido pues mi familia, la verdad. Mi familia, mi abuelo, de hecho, hoy es un día muy importante, ya hace seis años que partió, entonces pues eso es una parte muy, 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 muy esencial. Siempre echarle ganas. Mi abuelo, mi familia, sí, yo creo que sí. Y uno mismo, a veces hay que echarse porras, hay que decir, ¿qué es? Sí, sí, uno, echarse porras y también regañarse a veces toca también, ¿no? Totalmente. Sí, este, ¿y alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado? Ya sea en obra o, no sé, cuando usas, no sé. Ay, ¿qué te digo? Si te platico mi anécdota de buceo, todos me van a reprobar aquí, porque me embové tanto que no salía a superficie rápido, imagínate, ya me andaban buscando. Sí, no, eso es una cosa pésima, ¿no? Que, que este, que no debes de hacer obviamente en el buceo, ¿no? Pero estaba tan entrada viendo tanta diversidad, dije, guau, qué interesante, qué bello, que pues ya, pues obviamente no. Eso, pues más que chistosa, fue como falta de responsabilidad, ¿verdad? Pero pues bueno, también ya le agarré un trago interesante. Y en obra, pues bueno, a veces, este, pues, híjole, pues sí, sí, hay como que varias anécdotas ahí curiosas, pero pues, todo, yo creo que ha salido bien. Sí, que además, este, bueno, pues va a ser sencillo al principio, como ya lo mencionabas, ¿no? Como que enfrentarte a un nuevo grupo, pues de trabajo, nuevas personas, convivir, pues con otras profesiones diferentes a la tuya, pues, es un poco complicado al principio, pero como, pues ya lo dijiste al final, pues adaptaste muy bien y hiciste un gran trabajo en esa área. Sí, la verdad, fue súper, al principio, sí, como te les contaba, sí fue difícil, sí fue difícil volverte a empapar de varias profesionales fuera de tu zona, pero es muy interesante, es interesante ver ese lado, pues, no sé si la palabra real, pero sí la palabra, pues fuera de lo que siempre estás haciendo, ¿no? De enfrascarte en el laboratorio y te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, este, hay que ir un poquito más allá de esas cuestiones de investigación y es padre. Sí, sí, totalmente, ya, no sé si dices como que hay luminos, que hay realmente un biólogo que es una obra, ¿no? Y que sí se puede, o sea, que trabajo o la oportunidad, pues hay, simplemente como ya lo decía, salir un poco de la zona de confort. Así es, sí. Y perderle, te digo, el miedo a estudiar, este, la legislación ambiental. Sí, sí. Creo que no sé si te lo enseñé en días pasados, ¿no? Ahora el libro que andamos ahí leyendo. Sí, al principio era cuando ves el libro y te decías, no, ¿en qué me vine a meter? Todo esto me tengo que aprender o al menos saber, conocer un poco. manejarlo, pero mientras te guste y lo disfrutes lo que estás haciendo, porque eso es lo más importante. Sí, es lo más importante. Yo creo que todos tenemos que echarle ganas a nuestro objetivo, no rendirnos y si bien a veces la vida no nos da un camino derecho, pues hay que aprovechar las vueltas, ¿no? Y echarle ganas para ir construyendo poco a poco esos escalones. Y eso sí, nunca olvidarnos de lo que estudiamos desde un principio de las personas que te formaron y pues adelante, ¿no? Formación profesional y experiencias pues siempre va a haber y de algo vas a aprender. Sí, totalmente. Por ejemplo, y pues ya nos decías, ¿no? y mira a ti ahora. Ah, sí, así es. Y no, ya la volvería a estudiar sin problema. Ya sin poner en segunda opción, ya hubiera sido mi primera opción directa. Así fue mi cara. Bueno, pues invito a todos los que nos sigan acompañando, que si tienes alguna pregunta o felicitación para Pau, pues se genera en los comentarios. Y bueno, Pau, algún consejo que les quieras dar a los colegas biólogos o a todos los demás. Pues sí, o sea, les vuelvo a retirar, reiterar, a veces salirnos de nuestra zona de confort nos va a enseñar demasiado. Este, es eso, siempre ser, siempre ir un poquito más adelante. Este, ser un poco más proactivos. Y como me decía también un ingeniero, también civil, me decía, pues a veces más vale que te frenen a que te empujen. Entonces, pues para adelante, echarle ganitas, siempre. Total, total, total. Siempre, siempre hagan las cosas con compasión, porque si no las haces con compasión, híjole, te va a costar el doble, el triple a veces de hacer las cosas. Entonces, siempre con compasión hay que hacerlo. Sí, y pues, como yo decía, hacer algo que realmente nos guste, ¿no? Porque también si hacemos algo que no nos gusta, no nos llene, pues al final, pues no, no va a ser padre, ¿no? La experiencia. Sí, y que se animen, que se animen a trabajar en obra. Es interesante, conoces de mucho. Totalmente, ya nos abriste el panorama, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué hace Pau ahí en obra? ¿Qué hacía? Sí, porque pues muchas veces así te preguntaba, ¿no? Pedro, tú eres bióloga, bióloga marina, ¿verdad? Le digo, pues sí soy bióloga, no soy bióloga marina, pero pues mira, aquí, este, trabajamos a la par de los ingenieros y arquitectos y les damos ese panorama ambiental, ¿no? Legislación ambiental, normas, normatividad, elaboración de planes de manejo, este, monitoreo, flora, fauna, reubicación, todas estas cuestiones que son súper importantes en obra civil. Sí, bueno, y ahora que ya digamos que vas a regresar un poco a la investigación con tu maestría, pues también va a estar súper padre todo esto que vas a emprender, bueno, que ya estás en eso y estás tomando tus clases y demás, te veía genial, que pues no es tanto, pues el mar que tanto te apasiona por la obra, pero pues también vas a estar súper cerquita. Exactamente, ya espero irme el próximo mes ya para, para Veracruz y estar por allá para pues ya hacer la parte de campo. Que te irá genial, así como ya lo dije, porque eres súper, súper entregada, dedicada a lo que haces, entonces ya, te irá genial en ese proyecto. Ya después nos estarás contando. Así es, claro. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, vamos a ir finalizando esta gran charla. Te quiero agradecer, pues, tu tiempo, que nos hayas, estado aquí con nosotros platicando todo esto, pues tu historia, pues para conocer un poco mejor, también de, pues todas esas experiencias que nos compartieras, pues que era lo que hacía una bióloga, ¿no? en obra y pues no me queda más que decirte lo mejor. Ya sabes que, que siempre te deseo lo mejor, mucho éxito en todo lo que emprendas y pues, no sé, algo que quieras decir para ir finalizando. Bueno, pues muchas gracias, gracias a ti, Diego, por la oportunidad. Qué padre que me invitaste para contarles un poquito de lo que hacemos aquí en campo y pues, nada, agradecerte y a todos los que se conectaron, gracias por su tiempo y pues que siempre tengan el objetivo en mente y que siempre luchen por él. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron pues esta tarde con nosotros, acompañándonos, pues los espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Muchas gracias, Pau, mira, por ahí te mandas felicitar. o sonar. Gracias, pues Mar, cuídate. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pau, cuídate mucho y pues seguimos en contacto. Gracias a todos. Espero que sí. Y nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye.